No es este mi lugar, sé que es difícil de cambiar Mi ilusión casi sucundió, tal vez en mi reencarnación Sé que esto es muy normal, pero aquí para triunfar ¿Qué haré si no con esta pasión, con mi amor adocando? Seré en la reencarnación y te esperaré después de la muerte Seré en la reencarnación y te encontraré después de la muerte Procese en mi lugar, sé que es difícil de cambiar Mi ilusión que se sucundió, tal vez en mi reencarnación Sé que esto es muy normal, pero mi fin para triunfar ¿Qué haré si no con esta pasión, con mi amor a rock and roll? Creo en la reencarnación y te esperaré después de la muerte Creo en la reencarnación y te encontraré después de la muerte Oh 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 Oh, 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 oh